¿Qué onda mi gente? El día de hoy vamos a leer el novato de nivel máximo que nos habíamos quedado en el capítulo 121. Activa Miedo La habilidad de un ser superior neutraliza la habilidad de un ser inferior La invocación de dragón de huesos desaparece ¡Es sorprendente! ¿Cómo puede una especie antigua estar en manos de un humano? Esta persona es el que advirtieron los de Murin ¡Es Kanjin Hyuk! ¿Pudiste montar? Si tú puedes hacerlo, por supuesto que yo también puedo Dije eso, pero... ¿Cómo temorios peleas en algo como esto? John Wat, I mean, nosotros nos encargaremos de esto para que ustedes sigan adelante ¿Estamos diciendo que vamos a pelear con eso juntos? Así es, pero si vas a lidiar con Beirodum, no deberías gastar mucho poder mágico aquí Primero mantengamos los ojos de este tipo en nosotros Parece que funcionó Palacio Real de Ámsterdam Activa Compartir todas las cosas Dependiendo de su comprensión mutua, las áreas que pueden compartir aumentan Comparte tus pensamientos ¡Casey! ¡Casey! ¿Qué? ¿El chico a mi lado sigue mirándome? Está bien, no te notará Vaya, es verdad Estos tipos son tan estúpidos Teresa La encontré como me pidió Jin Hyukopa Es molesto porque está atada con un hechizo desconocido Puede ser difícil acercarse porque ese caballero de la muerte la está custodiando Casey, ¿crees que nos está viendo? No, los no muertos tienen poca inteligencia, por lo que no se dan cuenta Casey, creo que está intentando venir por aquí No, eres tan molesto No todo el mundo está interesado en ti Parece que parecemos soldados no muertos, ¿verdad? Unas ratas se estaban escondiendo Realmente nos atraparon ¡Vamos! Activa, espada de maná Te dije que guardaras tu maná, ¿no me escuchas? ¿Cuándo planeas atrapar esa cosa? Eres débil porque eres muy ignorante y estás pensando en pelear ¿Qué? Quiero decir, hay una cosa llamada sincronización ¿No? Sígueme ¿Ves el portal por el que vino el dragón? Vámonos a sumergirnos de allí Descendamos Agárrate fuerte ¿Planeas matar al dragón tirándolo al suelo? No creo que sea suficiente Activa la barrera de aceleración de hechizos de dos estrellas La velocidad de lanzamiento de hechizos se acelera en un 200% Tu nivel ha aumentado Buen trabajo, come todo lo que quieras ¿Estaba planeando matar al dragón de hueso manipulando el momento en el que se cierra el portal? Se está volviendo cada vez más ridículo Esto es... Parece que es el centro de las líneas enemigas Creo que estuve bastante cerca a través del portal ¿Queda todavía cierta distancia hasta el palacio real de Amsterdam? Es increíble Nunca imaginé que entrarías así de una vez ¡Dan creativo! Me recuerda a la época en la que era humano ¡Ha llegado el momento! Activa espada de maná Las preguntas y respuestas son innecesarias ¡Muere! Hoy en día está realmente lleno de gente poco romántica Cuando un licha habla, no deberías atacar sin pensar Nombre Beirodum Raza no muerto Edad 3005 años Nivel 91 Fuerza 55 Descesa 60 Resistencia 45 Poder mágico 213 Habilidad Gran magia Magia elemental Magia oscura Nigromancia Fabricación de no muertos Maldición Beirodum Beirodum Fue una vez un archimago del imperio que subió a la torre Pero desesperado al darse cuenta de sus limitaciones Hizo un contrato con el rey demonio y se convirtió en un lich Una persona que está dispuesta a correr cualquier riesgo O pagar cualquier precio por sus actividades intelectuales Condiciones de copia Un lich que siempre ha despreciado a todos los seres desde que se convirtió en lich Si le dejas experimentar el sabor amargo de la vida Podrás copiar una de sus habilidades Los ataques físicos son inútiles Esta es una ilusión del cuerpo principal A menos que sea el cuerpo principal Todos los ataques excepto los ataques mágicos no funcionan Esta es una compatibilidad de mierda ¿Ya sabías sobre este cuerpo? Tengo miedo porque soy un lich débil No quería hacer esto, pero no puedo evitarlo Todos, por favor, pasen al frente Mis aliados más confiables Maestros Murim Francia Has estado muy animado últimamente Gremio Dangun Tercer líder del ataque Bae Jin Ho Yang Yun Seok Gremio Dangun Segundo líder de ataque Yang Yun Seok En el pasado siempre perseguías mujeres Decidí no complicarme más la vida Esa es una buena expresión Activa grito de la bestia Todos los enemigos dentro del alcance atacarán al lanzador de la habilidad La defensa aumenta en un 30% durante 30 segundos La humanidad lanzó un contraataque Jugadores enviados urgentemente de varias partes de Europa Fueron para proteger un lugar que no era su ciudad natal Para derrotar a los invasores que amenazan a la humanidad Y el invasor desafió esta resistencia Sin tomárselo a la ligera Por favor, ocúpense de esto Voy a encontrar una manera perfecta de devastar este lugar No ¿No fuiste tú quien perdió contra mí en el cuarto piso? Tu nombre era Chun Yu Sun, supongo Ustedes fueron los que fueron destruidos por mí en el cuarto piso Esas son las cuatro personas que escaparon, ¿verdad? Sí, chico, ahora sabes quién soy ¿Cómo te atreves a menospreciar a la familia Namgung? ¿Cuándo dije eso? Fue porque cobarde me instalaste en una planta gigante y te escapaste Sí, Bill Bárbaro Es gracioso, ustedes se equivocaron así y huyeron ¿No es por eso que tienen un tutor ahora? Baixio Jin, género femenino, edad 25, nivel 115 Fuerza 51, agilidad 83, resistencia 56, defensa 172 Puntos de estadística retenidos 0 Habilidades, espada de la nube blanca de la flor de ciruelo Técnica de las 6 espadas combinadas 36 espadas de flor de ciruelo 24 espadas de flor de ciruelo Nueva ley Condiciones de copia Baixio Jin es alguien con habilidades sobresalientes Y su orgullo por el monte Juan está más allá de la imaginación Si puedes evitar todos sus ataques durante 5 minutos Después de hacerla usar todas sus habilidades Podrás copiar una de las habilidades de Baixio Jin Según nuestro agente de inteligencia Morirme una vez más está planeando algo grande Incluso ese Ojin del monte Juan vino Parece que están poniendo mucho esfuerzo en esto Yo me cargaré de esto así que ve directamente con Beirodum ¿No sabes más de magia que yo? Hay bastantes personas aquí ¿Estarás bien? Este es el número perfecto para entrenar ¡Ve! Está bien, te lo dejo a ti, acosador ¡Maldito! ¿Dónde crees que estás huyendo? No piensen en perseguirlo La persona que perseguirá a ese tipo ¡Soy solo yo! Activa resolución desesperada Aumenta el poder de ataque en 20% La defensa disminuye en un 10% ¿Qué están haciendo? ¡Ataquen! Entendido ¡Pss! ¡Ya! ¡Pss! Jun Yu Sun Parecerá un forastero Y es muy valiente Activa el elemento de fuego ¡Pss! ¡Pss! Me estoy acercando a la energía Teresa definitivamente está allí ¿Podría detenerla a tiempo? ¡Pff! 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 La corrupción de Teresa ¿Sigues soportándolo? ¿Cómo demonios estás resistiendo a esta corrupción? ¿Podrías dejar de molestarme? Estoy un poco molesto por el aumento del número de intrusos, pero... Estoy tan emocionado de corromper a un paladín como tú ¿Entonces por qué no abres tu corazón ahora? ¡Señorita Teresa! ¡Veirodum! ¿Qué? ¡Estoy ocupado! ¡No me molestes! Perdí de vista a las ratas que estaban mirando Entonces es seguro decir que la ubicación ha sido expuesta Parece que pronto llegará alguien que no ha sido invitado Te daré esto Reliquia tipo mágica Dados de ángulo negro Reúne más soldados y fortalece la guardia Está bien ¿Ah, y me la traerás? ¿El mago humano que capturamos antes? ¿Eh? Hmm Al parecer Falta un poco de estimulación Activa Espada Persecutora de Almas Artes de Espada Persecutora de Almas Bastardo Desde la última vez que te vi en el cuarto piso Te has vuelto más del doble de fuerte Es impresionante ver a un forrester usando la Espada Persecutora de Almas Aunque concisa Es una espada sofisticada ¿Dijiste que era Chun Yu Sun? ¿No quieres que tu Espada Persecutora sea aún más perfecta? ¿Qué significa eso? Te estoy preguntando si quieres ir a Murim conmigo Puedo sentir tu obsesión por la fuerza en tu espada Puedo llevarte con el fundador de la Espada Persecutora de Almas ¿Qué te parece? ¿No quieres ser más fuerte? Ser más fuerte Me temo que eso no va a ser posible Si te sigo ahora me estaré interponiendo en el camino para salvar a la Santa Eso también me gusta Activa dados de cuerno negro Esa es la reliquia mágica favorita de Beirodum El dado de cuerno negro Tiene algo problemático ¡Patada descendente! Se cancela el campo gravitacional Bien hecho, Yonghua ¡Maldita rata! Activa dados de cuerno negro ¡Espera! ¡Esto es demasiado! Activa señal de las máquinas ¿Es esta la primera vez que ves un escudo como este? Opa, date prisa y ve con Teresa Uni Nosotros detendremos a este tipo Todos estos muertos vivientes Solo están concentrados interponiéndose en mi camino ¡Me hiró de un bastardo! ¡Haré lo que ustedes quieren! ¡Salgan! Tienes que cumplir tu promesa Promete que viviremos juntos y te ayudamos ¡Más giratoria! ¡Gemela! Date prisa, Opa Conozco bien a las personas como tú Eres una pervertida que no soporta ver a los demás Sufrir más que a ti misma Especialmente si es alguien valioso para ti Activa relámpago negro ¡Detente! Todo este dolor es causado por tu debilidad En realidad, eso lo sabes bien, ¿verdad? Esto es tu culpa Si fueras fuerte, esto no habría sucedido No puedes evitar mirar a tus amigos morir Mientras, lo único que puedes hacer es llorar De hecho No has podido proteger adecuadamente a nadie Aparecen signos de corrupción Se abrió La puerta del corazón ¡Mierda! ¡Es tarde! La santa del país de la salvación se corrompe ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Es bueno estar afuera ¡Eso es! Resultó ser mucho más genial de lo que esperaba Bien, aquí está la primera orden Deshazte de ese hombre de ahí ¡No! ¡No! ¡Psss! ¡Ya! 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 No ha cambiado demasiado tu personalidad Creo que me gustaba más tu aspecto anterior Entonces deberías haberlo hecho mejor ¡Psss! ¡Psss! ¿Quién es? ¿Ah? ¡Es tan genial! Me siento renovada ahora ¿Sabes lo frustrada que me he sentido por culpa de la santa? Sales con diferentes mujeres todos los días Si intentas acercarse un poco más Esa maldita chica vampiro te está protegiendo Ni siquiera la santa sabe quién es esa vampira ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? ¡Ya! ¡Soy la única que está frustrada! ¡Psss! ¡Ya! ¡Psss! ¡Ya! Mientras absorbe la energía mágica proporcionada por Virodum Se está volviendo más fuerte Activa tumba de espadas Si no lo soluciono rápidamente ¡Ya no podré ganar! Danza de la espada demoníaca ¡Psss! 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 Corte al demonio loco Eres muy rápido, ¿no? Pero... ¿Por qué no puedes hacerlo? La protección de las estrellas de la santa no se activó ¿Estás dudando por qué tienes miedo de que muramos juntos? Un debilucho no es atractivo ¡Hung! ¡Quédate quieto! ¿Quién? ¿Por qué algo le está pasando a Uni? La cara tampoco es mi estilo ¿Por qué hace tanto alboroto a la santa por alguien como tú? Pero... Esta magia que emites Es muy atractiva ¡Oye! ¡Deja de perder el tiempo y mátalo! ¡No! ¿Qué? Esqueleto, tu magia es bastante buena Pero la calidad de la magia aquí es mucho mejor Cambiaré de bando También le gustas más a la santa Entonces la mitad desgracias a Teresa No puede ser ¿Elegiste la magia de ese humano en lugar de la mía? ¡Esta maldita santa corrupta! Rompí mi promesa hecha con los chicos de Murim E hice las cosas difíciles torturando a simples humanos ¿Se va a terminar llevando un solo mago? ¡No puedo perdonarte! ¡Te haré pagar por tomar lo que era mío! Activa el despertar del lado de cuerno negro Me ocuparé del caballero de la muerte ¿Qué? ¿A dónde van de repente? Por favor, bloquealos en otras áreas ¡Debemos detener a los muertos vivientes! ¡Deténgan tantos como puedan! Ha comenzado La pelea con el jefe del piso 14 Monstruo muerto viviente ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo puede ser una combinación tan ignorante? Chicos, detengan a los muertos vivientes que se dirigen hacia Beirudum Es posible que los jugadores de la asociación lo estén bloqueando ahora No será suficiente para detener a todos los muertos vivientes que vienen de toda Europa Cuando los muertos vivientes restantes se unen a Beirudum A medida que crezca, el daño a la ciudad será más grave Está bien, déjalo en nuestras manos Iré lo más llamativo posible Para que solo tú puedas verme ¡Oh, Beirudum está muy enojado! Oye, hombre esqueleto Derrotaste a la santa, ¿verdad? Esta vez era muy diferente Soy mucho más agresiva que la santa Si quieres competir, eres bienvenida a Santa Caída También tenía curiosidad por tus habilidades Un cadáver Por la forma en que lo dices, me estás haciendo enojar El movimiento ha mejorado ¡Pero hablas demasiado! ¿Una evaluación de calidad? ¿Por qué abandonaste a tu maestro? Podías haberte vuelto más fuerte ¡No te atrevas a hacer eso! ¡Me ofendes! Es cierto que la energía demoníaca de Kanjin Hyuk es atractiva Sin embargo, solo eso No tiene suficiente mérito para desechar al archimago inmortal ¡Ah, señorita! ¿Qué vamos a hacer? Santa ¿Vas a seguir haciendo eso? Tan pronto como lo atrapé Él es el señor Jin Hyuk Teresa dejó de llorar ¿Cómo puedo no hacerlo? Ese espíritu Esos ojos Incluso ese patrón en su cara Esa es mi aspiración para futuro ¡Es genial! ¡Uwanuna! ¡Llévame! Gemelos, no tienen tiempo para mirar Hagan lo que les pedí antes Y quédense con Jongwa ¡Ah, es cierto! ¡Sí, opa! En cuanto a tu energía demoníaca Nunca te quedes atrás de los demás No quiero perder el interés en ti Porque la santa tendrá una cosa menos por la que estar triste Si aparece alguien con una energía demoníaca más fuerte que yo ¿Vas a desecharme? Hay una razón más para entender la energía demoníaca Activa luz de día No sirve de nada Todavía hay muchos soldados muertos vivientes Esa es una habilidad muy buena Sé que tienes talento para esto Pero no eres digno de ser mi oponente ¿Qué diste a cambio de volverte fuerte? Quería convertirme en el mago más fuerte Mi familia, mis amigos, también el gran reino al que serví Todo lo ofrecí como sacrificio Al final, mi cuerpo y mi alma también Círculo mágico múltiple Lo di todo ¿No? ¿Qué tipo de círculos puedes hacer a la vez? ¿Yo? Activa la fusión Fusión del elemento fuego y escultura glacial Esta combinación ya no se puede fusionar Activa la barrera de percepción múltiple de 10 estrellas Fusión adicional de luz de día Si no es suficiente, te mostraré más La fusión fue exitosa ¡Guau! Es hermoso ¡Maja infinita! Puedes usar libremente cualquier habilidad mágica que quieras Sin consumir maná El estado de la habilidad es inestable Por lo que su uso es limitado Límite de tiempo Un minuto Activa luz de día Activa proyectil mágico rojo Activa el suspiro de la bruja helada Tengo que moverme Activa el terror del infierno Para hacer que esa inestable magia se mueva salvajemente a través de la barrera ¿Cómo es eso posible? Que todos mis esfuerzos La magia de un humano es mayor ¡No es justo! Se ha logrado la condición de copia Deja que Beirodum pruebe la amargura de la vida Se copia fabricación de muertos vivientes ¿No es justo? Incluso después de vivir tanto tiempo ¿Todavía no lo sabes? La vida es inherentemente injusta Activa magia infinita Redención eterna Título episodio 126 ¿What? Tiempo restante Cero horas, cero minutos, cero segundos Magia infinita ha terminado ¿No? ¿Ya terminó? Idiota, no digas eso ahora Es realmente sorprendente Fue solo por un momento Pero pudiste usar magia Que es muy superior a la mía A la de un archimago ¿Pero qué puedes hacer? No soy alguien que muera tan fácilmente ¿No? Sí, mis ataques mágicos Pueden causarte algún daño Pero sé muy bien Que un golpe mortal es difícil A menos que golpees directamente El cuerpo principal El recipiente de fuerza vital Y debes haber escondido Ese recipiente de fuerza vital En algún lugar cercano Me conoce sospechosamente bien Porque alguien que lo sabe Hace algo como esto sin sentido Al final terminaste sin ningún poder mágico Es una pena que no tenga sentido Aún así fue bastante llamativo, ¿no? Como archimago Debiste estar muy sorprendido Fue llamativo Fue llamativo No, eso es ¿No eres mi recipiente de fuerza vital? Maldita sea ¿No cancelaste la convocación De una especie antigua? Bien hecho Entonces ¿Usaste una magia tan increíble Para desviar mi atención? Lo escondiste mejor De lo que pensaba Pero ¿Qué importa? Este chico puede oler Muy bien la esfera mágica Esto es más ligero De lo que creía Ten cuidado No hagas eso descuidadamente ¿No hagas eso? ¿No hagas eso? ¿Es una orden? Me convertiré en tu esclavo Así que Por favor, detente Es demasiado tarde Para escuchar tus súplicas Ya has hecho demasiado Causaste la muerte De innumerables personas Y molestaste a alguien Que me importa ¿Qué hiciste Cuando esas personas Lograron por sus vidas? ¿Las escuchaste? Sería mejor Perder la esperanza De poder escapar fácilmente De este miedo Este chico Derretirá lentamente Y se comerá Tu esfera mágica Como si fuera un caramelo ¿Quieres pata? Patata dulce Lo siento Escudo amigo ¿Qué? No No El monstruo jefe Beirudum Del piso 14 Desaparece Dejó caer El objeto especial Túnica de Achimago Jugador que infligió Más del 90% De daño Kanjin Hyuk Jugador que dio El golpe final Baek Seoyin Las recompensas Se distribuyen De manera diferencial Según el valor ¿Estás interfiriendo Con mi monopolio? Pensé que era una oportunidad Pero nunca pensé Que resultaría así Bueno Supongo que diré Que es una venganza Por el incumplimiento Del contrato Eres justo Como escuché Kanjin Hyuk Con esa habilidad Puedes llegar fácilmente A nivel medio En ese momento Mantengámonos unidos Mientras ambas partes Estén bien con eso Es difícil Incluso estar de pie ahora ¿Qué pasó Con el caballero De la muerte? Dijo que ya no había Razón para pelear más Y atravesó el portal Seguramente estaba asustado ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo debería llamarte? Llámame Nuna Ahora tengo que volver No tiene sentido Quedarse y absorber Tu energía demoníaca Cuando me vaya Por favor cuida bien A la santa Dije muchas cosas Ahora intenta Expresarte correctamente De lo contrario Te lo quitaré Es lindo Señor Jin Hyuk Es bueno volver a verte ¿Qué? ¿A dónde se fue Sauni? No ¡Regresa! Se hace el duro Ha sido un día Realmente largo Señorita Teresa Y bueno No lo sé Le voy a dejar por aquí Ya saben Denle like Suscríbanse Y eso es todo por ahora Bye La otra La otra La otra Es una Es una